Este miércoles 12 de octubre, con motivo del Día de la Hispanidad, se llevó a cabo en Villa Matilde un evento organizado por las agrupaciones venezolanas de Manilva y Marbella para grupos y amigos de Venezuela de la Costa del Sol, donde se ha realizado un homenaje al músico Efraín Silva y a la locución del programa de Panas Málaga. En esta ocasión, la Delegación de Cultura, dirigida por Alba Jiménez, ha colaborado en este evento, al que acudió en nombre del equipo de gobierno la Edil Eva Galindo. Los miembros del Ateneo de Manilva, encabezados por su presidente Ahmed Qasiri, quisieron acompañar y reconocer la labor de este gran músico venezolano al que dedicaron unas bonitas palabras. Tampoco quiso perderse la oportunidad de departir con el homenajeado, nuestro director de la Escuela de Música, Danza y Teatro, Fernando Antiñolo. Desde la organización nos atendió Arely Rivas, que nos contó el sentimiento venezolano en nuestro país y la importancia de este 12 de octubre. Rivas explicaba que este día ha sido propicio para reivindicar el legado del músico afincado en Algeciras, Efraín Silva. Aprovechar el día de hoy, 12 de octubre, el cual es el día de la hispanidad, o sea, de la comunidad hispanohablante. Por lo tanto, queríamos hacerle un poco también de homenaje a un artista venezolano, muy reconocido en Venezuela, que ha llevado una trayectoria muy hermosa y lleva muchos galardones. En vista de eso, que pertenece a nuestra agrupación, por esta zona, porque él vive en Algeciras, y bueno, pues también estuvo un alto reconocimiento no hace mucho y queríamos hacerle... El día nos vino propicio, porque fue muy cerca ese galardón y aparte queríamos hacerle el homenaje para poderle reivindicar prácticamente su historia, su legado. El legado de la música, la cultura y también poder reunirnos, expresar nuestro sentimiento venezolano dentro de esta España querida y saber que estamos todos juntos y podemos agregarnos un poco más y socializarnos con el fin de participar en todo lo que podamos. Silva es considerado el padre de la guitarra clásica del Estado Aragua y uno de los máximos exponentes de la tradición guitarrista venezolana, es concertista, compositor y profesor. Estoy sumamente complacido, realmente es una sorpresa que aún pues me tiene, que digo yo, muy emocionado, pero sobre todo tiene la significación de que es una fecha importantísima para la historia del universo. Lo que aconteció el 12 de octubre, en aquel momento de esos encuentros de dos culturas, pues transformó prácticamente la visión del mundo y por supuesto la mente de los seres humanos. De allí adelante arranca prácticamente el renacimiento y eso es una de las cosas más importantes en el devenir de la historia de la cultura. Encontrarnos acá, bueno, es una experiencia extraordinaria. En mi caso siento que el reconocimiento que hoy se me hace objeto de un reconocimiento y especialmente creo que parte de los mismos paisanos míos venezolanos, es una manera bien hermosa de reconocernos, de valorar exactamente el hecho cultural, porque verdaderamente la cultura es lo que va quedando, la cultura es lo que va quedando y es el verdadero rostro de una civilización. Las demás cosas nos van pasando y que se reconozca la cultura y la persona que lo ha de algún modo cultivado a lo largo de tantos años, como es el caso mío, pues es un estímulo y que vuelve a darme, digamos, ese impulso a creer que sí, el arte, la cultura y todo aquello que es el lenguaje, que verdaderamente une a los pueblos, entonces yo creo que hay que seguir adelante y estimular a las nuevas generaciones. El evento contó con una cata gastronómica venezolana y libanesa, un concierto del propio Efraín Silva, bailes típicos, actividades recreativas o una charla cultural, entre otras actividades.